Buenas noches para todos nuestros seguidores en Sabais Consultores, en esta oportunidad les mostraremos como grabar programas de televisión utilizando el lenguaje de programación Python más precisamente les mostraremos como capturar el video que estamos recibiendo mediante una tarjeta de televisión que tenemos previamente instalada en nuestro ordenador aquí voy a abrir este programa que es la utilidad que viene con la tarjeta de televisión la cual nos permite sintonizar diferentes canales, yo he retirado el audio para grabación entonces el canal que vamos a grabar, solamente el video, posteriormente les explicaré como grabar el audio asociado al video entonces voy a minimizar, ahora aquí esta carpeta y tenemos tres archivos el primero es un script llamado grabar.python spygame y el tercero es videocapture este archivo lo pueden conseguir en internet, búsquenlo con el nombre que tiene y este también lo pueden conseguir en internet y búsquenlo con el nombre que tiene luego de hecho lo anterior, este lo buscamos en internet, lo descargamos y lo instalamos y este que está aquí, lo descargamos de internet, extraemos los archivos que estén en dicha carpeta comprimida y lo que sigue es buscar donde tenemos instalado python en nuestro sistema pero entonces vamos por partes, estamos descomprimiendo la carpeta nos toca esperar un poquito, muy bien, ahora si, ingreso y nos fijamos que versión de python tenemos instalada en nuestro sistema, nosotros tenemos la 2.7 entonces por lo tanto buscamos la carpeta dll y ese archivo que está ahí lo vamos a copiar y lo vamos a pegar donde tengamos instalado python entonces nosotros en nuestro sistema tenemos python instalado en la carpeta c python27 y buscamos la carpeta dll y el archivo que les acabo de indicar lo deben de copiar yo ya que lo había copiado previamente desde esta mañana listo, una vez que hayan hecho todo lo que les acabo de explicar es tan sencillo como volver a la carpeta donde estaban voy a darle click hacia atrás para regresar al origen y aquí donde dice grabar.pyton les voy a mostrar que contiene el script para que lo puedan replicar en sus sistemas lo primero que hacemos es importar el módulo para el manejo del tiempo luego pygain que lo acabamos de descargar e instalar ya les explique como luego importamos el módulo que se llama camera dentro de pygain y luego el módulo que se llama locals dentro de pygain importamos todo eso significa el asterisco o la estrellita en la línea 6 decimos pygain.init para iniciar todo luego inicializamos la cámara pygain.camera.ini a continuación obtenemos la lista de cámaras web o tarjetas de televisión que tengamos disponibles en nuestro sistema y la almacenamos en la variable llamada camlist que es igual a pygain.camera.list underscore cameras luego si obtuvimos una lista con cámaras entonces en la variable cámara decimos pygain.camera.camera y a esa variable la cámara que se obtuvo de primera o sea si hay 50 cámaras instaladas en el sistema vamos a utilizar la primera eso indica el índice sub 0 e indicamos la resolución de dicha cámara que en este caso es de 640 x 480 la inicializamos cam.start y luego ejecutamos la cámara activa eso significa mientras true dibujamos la imagen o sea preparamos todo para obtener la imagen como si fuera un lienzo y lo almacenamos en la variable img que es igual a pygain.surface indicamos el tamaño del lienzo a continuación dibujamos la imagen sobre ese lienzo es una analogía a lo del lienzo decimos cam.get underscore image y la asociamos con la imagen con img y por último la guardamos en el disco duro pygain.image.safe la imagen per se y luego el número de segundos transcurridos desde el primero de enero de 1970 a las 0 horas hasta el momento actual pero convertida a cadena de caracteres y a esa expresión le añadimos la extensión .png porque queremos que nuestras imágenes se guarden con un formato de extensión .png y por último cam.stop listo que significa que ya se detiene el proceso de grabación entonces aquí vamos a cerrar y lo que vamos a hacer es simplemente copiar la ruta que es una ruta sencilla nos vamos a todos los programas luego a accesorios luego a símbolo del sistema vamos a limpiar la pantalla clear screen cambiamos de directorio vamos a decir mejor así que no está funcionando ahora sí cambiamos de directorio sigue en la secuencia de comandos no funciona vamos a ver cd tengo como algunos problemas con el sistema cd o y no funciona entonces bueno vamos a hacer algo vamos a cambiarnos de ruta vamos a copiar este script que está aquí pygain la vamos a copiar y donde lo vamos a copiar vamos a regresarnos vamos a ir al disco local c y aquí en la carpeta que se llama alejandra le voy a decir pegar y en vez de irme a la ruta que quería ir me voy a ir a esta otra ruta le voy a decir cd alejandra y ahora sí ejecutamos el script ¿cómo se llama? pues se llama grabar.png ahí está grabar.python entonces le decimos python python grabar.python y comienza el proceso de grabación entonces si esto funciona todas las imágenes que estamos viendo van a quedar almacenadas en esa carpeta mientras estemos grabando entonces vamos a darle clic en refrescar y de momento no tenemos nada porque necesitamos que se libere el recurso entonces para liberar el recurso voy a cerrar aquí si todavía no tenemos nada todavía no tenemos nada necesitamos liberar el recurso entonces el recurso se libera presionando ctrl c repetidamente pero en este caso como el recurso estaba siendo utilizado por otro proceso entonces hemos obtenido un interbloqueo pero para solucionarlo decimos ctrl alt suprimir cerramos la conexión finalizamos el proceso y por aquí vamos a ver que no haya quedado por otra parte trabajando la utilidad de la tarjeta de televisión la voy a cerrar y aquí también la voy a cerrar para liberar el recurso muy bien ahora si vamos a volver aquí a la carpeta saben que no tiene nada vean lo actualizamos y no tiene nada pero entonces le decimos clic en accesorios símbolo del sistema y ahora si vamos a liberar el recurso le decimos cdc alejandro clc y decimos python grabar punto python ahora si si nos vamos a la carpeta hemos comenzado a obtener imágenes en tiempo real que se corresponden con lo que está grabando desde la tarjeta de televisión solamente estamos grabando video más no audio cabe precisar que estamos utilizando el formato pelado es un excelente formato porque representa compresión sin pérdidas ya en un video posterior les mostraré cómo hacer el proceso de grabación y que directamente vaya generando un archivo comprimido en formato AVI o MP4 o utilizando cualquier otro códex de compresión de calidad para generar un archivo en video nosotros hemos mostrado cómo hacerlo así grabando imagen a imagen o fotográfico más adelante les mostraremos implementar un sistema para hacer supervisión de pauta publicitaria en Python por ejemplo supóngase que usted es una empresa farmacéutica y quiere publicitar en un canal una crema antiarrugas y usted le dicen que todos los días va a ser transmitido por 15 minutos pero de manera leal 15 minutos en total por día en el canal usted puede pagar una persona que el cliente controle que esos 15 minutos se hagan efectivos pero es mejor que desarrolle un software que en tiempo supervise la señal emitida o por los canales donde usted pautó la publicidad y que efectivamente se verifique o se haga el conteo de que los minutos que usted pagó sean los minutos que usted pagó por 15 minutos diarios y no más cumplieron con 5 o con 10 le están faltando a 5 minutos esos 5 minutos hay que entrar uno a reclamar con evidencia para que le sea reincorporado ese tiempo de emisión al aire esa es la utilidad del sistema de supervisión de pauta publicitaria en Python entonces ya para terminar voy a minimizar voy a minimizar y vuelvo aquí al grabador de pantalla presiono control control C para terminar CLS para limpiar la pantalla y luego exit y listo ha terminado el proceso de grabación si volvemos a la carpeta tenemos todas las imágenes todas las imágenes de grabación se actualizan las vistas previas miren que está grabando al parecer Tony Jerry y ahí tenemos todas las imágenes se vende bien se ven estupendas aunque si tuviéramos una tarjeta de televisión con mayor definición por ejemplo 1024x768 o una resolución superior sería aún mejor pero nosotros tenemos una con resolución de 640x480 entonces bueno damas y caballeros esto les deseamos muchísimos éxitos gracias por su atención esperamos que se suscriban a nuestro a nuestro canal y a que nos compartan sus dudas inquietudes y peticiones respetuosas y que también nos visiten muy pronto en nuestra tienda de ropa femenina online donde vendemos leggings para damas blusas tacones y en sí todos los referentes accesorios modernos para la mujer actual y contemporánea y les pedimos que se suscriban a nuestro canal y a que nos contacten para todo lo que ustedes requieran y que nos den ideas también para mejorar y ayudarles a ustedes éxitos que nos den ideas que nos den ideas